Es el broche de oro para un excelente año en la economía del país. La agencia clasificadora de riesgo Standard & Poor's elevó la calificación de Chile de A+, A-A-, el cuarto mejor indicador de la tabla. Para los expertos, una señal de confianza que responde al buen manejo de las autoridades en este ámbito, con una economía resiliente, es decir, que se fortalece a pesar de la crisis internacional. Un accionar macroeconómico bastante sólido, con un banco central con fuerte independencia, y también por una situación puntual de estos últimos años, donde a pesar de la crisis la economía chilena ha podido seguir creciendo. Chile es el mejor país de la región y se ubica en el lugar 23 del ranking, junto a Japón, Taiwán y Estonia. Además, supera importantes países como Italia, México y Brasil. Según los especialistas, la nueva calificación demuestra la confianza con que ven los mercados a nuestra economía, lo que permite mejores condiciones crediticias a la hora de necesitar financiamiento externo. Significa endeudarse a tasas más bajas, significa, no es cierto, tener acceso a un financiamiento más barato, dado el menor riesgo, no es cierto, en nuestra economía. Y eso significa poder generar nuevos proyectos que quizás antes no era guiado, no es cierto, hacer la tasa de endeudamiento más alta. Pero el gobierno no es el único beneficiado. La mejor nota de deuda soberana también se proyecta a las empresas, que también serían vistas con una mejor solvencia para pagar sus compromisos. En el último año, varias compañías han anunciado la emisión de deuda como fórmula para financiar sus proyectos de inversión. Sencosud y Corbanca son ejemplo de aquello, aunque este último ya lo hizo en el mercado local. Si lo hubiese hecho en el exterior, y después de esta mejora en la calificación chilena, el endeudamiento también hubiese sido en mejores condiciones. Obviamente que es algo muy deseado desde la perspectiva de cualquier emisor, diversificar mercados y obviamente acceder a esos mercados a tasas convenientes. Entonces logras ese doble beneficio, te diversificas, pero accedes también a ese mercado a un costo de financiamiento atractivo. Lo cierto es que mientras economías desarrolladas como Francia y Estados Unidos reducen su calificación, Chile sigue fortaleciéndose y poco a poco comienza a situarse entre los países más confiables del mundo. Rodrigo Guerra, CNN Chile.